¡Y esto es una masacre! ¡El retador pide paz! ¡Tinieblas campeón! Un mensaje respetable desde el corte. Corte hay que darle pero al cólera. Escuchen bien, ya llegaron los calores y con ello las diarreas. Uno, hierve el agua por lo menos 10 minutos. Dos, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Tres, usa baños y letrina. Hablando en serio, tú puedes darle corte al cólera.